reto número dos es faldeo base a toda velocidad después correr en el alrededor del círculo con faldeo de una mano también toda velocidad chicas salimos a líneas de inicio ahí hacemos falde arriba y después olitas y cuando la música otra vez se acelera hacemos el faldeo base que es a toda velocidad la que sigue ahí está faldeo base toda velocidad excelente con una sola mano toda velocidad también excelente chicas línea inicial falda arriba y alitas olitas suaves suaves eso y ahí toda velocidad eso valeria así como valeria tiene que ser rapidísimo acá como que hay también